¿Y Semana Santa? Mirá, carnaval completo casi todo, por suerte no hay mucho por hacer porque realmente después cada localidad tiene sus actividades obviamente y todo su esquema de servicio montado pero mucha gente realmente está viendo. Y la Semana Santa, nosotros ahora estamos encarando algunas cuestiones desde el Ministerio pero siempre entendiendo que va a haber una agencia, a mediados del mes de marzo va a haber también una agencia de promoción. Lo que estamos ahora nosotros trabajando es algún esquemita, digamos, de promoción que tiene que ver con las redes sociales, con todo. Bueno, es bastante integral también el abordaje. Y después también quiero decir que la ley crea otra parte, institucionaliza también la reunión de las representaciones oficiales de turismo de toda la provincia. Hace mucho que no se hace, se dejó de hacer desgraciadamente. Pero todos los directores de turismo de cada localidad tienen algo para decir y nosotros para aportar. Y trabajar en esquemas también de registros, hacerlos mucho más dinámicos, de actividades turísticas, ver dónde hay que generar algunas acciones para el desarrollo de algunos atractivos que hoy son nada más que una intención. Bueno, esto es un trabajo, una tarea larga y complicada, pero que la ley nos va a facilitar mucho a partir de la institucionalización de ciertas situaciones. Muchas gracias.